Hola caballos, ¿qué tal estáis? Soy Milly, vamos a colocar un poquito la cámara y divertirnos con el Game Pass del Mario Kart Rabbit de Rayman, el Phantom Zoo. Lo tengo ya aquí preparadito y vamos a empezarlo. No he querido darle a nada para empezarlo con vosotros. Aunque las audiciones para la cadena de ópera espacial ya están en marcha, primero te recomendamos que pulas tu habilidad con el juego principal. Vale, eso está más que hecho que sal. ¡Ciento por chanto! Vale, vamos para allá. Vamos a ver qué nos depara este Game Pass, iba a decir. Estaba hablando con mi mujer del Starfield del Game Pass y todo el rollo. Que lo estaba hablando con sus compañeros del Mordom y se me ha venido. Este es el Mordom. Cuál, todo esto creo que no son para vosotros. Hola. Rayman. Perdona por llegar tarde, he estado de viaje y ahora no me creía que había perdido esto. Mi cartuchito de juegos que lo he vaciado porque tenía esto al tiempo en concreto y pensé que había perdido todos los juegos. Así que pulsa A para dar puñetazos a las cosas. Mantena para un... este tal. Ah, mira, con encima va a ser el rollo plataformas. Vale. Oye, se me aleja... A lo mejor voy a jugar un poquito. ¿Dónde he jugado... Fervientemente un Rayman? Siempre he jugado un poquito, pero nunca me ha llamado... Muchísimo. He sido más de Mario. ¡Una cucaracha! Ya me caí mal. Esto. Vamos a coger las moneditas. Esto no puede interactuar con eso. Muy guapo. Vamos a ver... En pantalla. Uh, me ha dado lagazo ya. Vamos a descender. ¡Ah! Hay que estar atentos a los soniditos. ¡Ah! ¡Uuuh! 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 Vale. Parece que solo hay monedas con estas cosas. No parece... Que haya gran cosa por aquí. Ya sabéis que a mí me gusta investigar todo. Cogemos las moneditas. Desplegamos. Entiendo... Que estos grandullones... No me vas a dar nada. Los grandullones, tío. Vale. Tenemos que resolver ahí el puzzle. ¡Uuuh! 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 ¡Pan comido! Vale. Pues mira. El cargar... Es solo... Para eso. Para lanzarlo más lejos. Un puzzle bastante... Easy peasy. Vale. Marcamos esto. Un poco lineal, ¿no? No sé si por ahí podía seguir otro caminito. La verdad. He visto esto. ¡Uuuh! ¡Ajá! ¡Rabbit! Sabía que... Esa invitación olía a rabbit encerrado. Jeje. Y que todo era... Cosa suya. En fin. Vuelta a la refriega. Mmm... Pero... Antes... Tengo que mentalizarme, claro. Debería prepararme a un nivel de aventura tranquilo. Mmm... Uno que ni fun ni fa, uno exigente. Voy a darle normal. Y luego si eso... Lo vuelvo a repetir. Vale. Siempre que... Siempre puedo cambiar de de algo. Vale. Pues... Derrota al caperuzo. Ahí arriba. Me deja unas moneditas. Y... Algo más. Ahora se lo me ha dejado unas moneditas. Tampoco... Tampoco pasa nada. Vamos a derrotar a este caperucho. Caperuchito. Y vamos para allá. Voy a beber un poquito de agua ya que la tengo aquí. Hidrataros bien. A pesar de que termine el veranito. Vamos para allá. Antiguas amistades. Derrótalos a todos. Vale. Aquí hay unos circulitos que... No sé yo. ¡Vamos! ¡Sí, con forma! ¡Vamos! ¡Ya! Vale. Tengo... Esto... Activo aquí la torreta. Es que... Si le mato de nuevo... La torreta yo creo que me va a servir de poco. Porque si luego no la puedo generar... Va, vamos a activarla por el hecho de probarla. ¡Ey! ¡Ah! No le da. Ah, pero puedo lanzar. ¡No! ¡Nierda! ¡Van capido! Vamos a hacer algo ahí. Vamos ahí. ¿Qué tiene que darle? ¡Ah! ¿Y por qué no la atapaste? No, 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 no. Y tengo cuatro y lo mato de uno. En enemigo, si me puedo atacar. No me llegará hasta allí. Si me llega hasta allí. ¡Ban capido! Parecía que sí, ¿no? No, 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 no. Se me ha ido a mí. ¿Puedo...? ¿Esto...? No, ya ha habido más tiempo, mucho Me ha guiado Y mejor Y vamos a probar ¡Impecable! ¿Y hemos terminado? A ver Está bien hecha la animación de Rayman Me gusta lo de planear dándole a esto Aprendiendo a planear Derrota Derrota a todos Vamos allá Ya puedes ponerte el traje tornado Pulsa L para comprobar el arma Los poderes y las técnicas de la agencia Ejecuta Cualquiera de las habilidades del traje Para equiparte El traje tornado Hasta que acabe el turno del enemigo Vale Al tenerlo equipado El traje tornado te otorga Una habilidad pasiva Con la que sufrirás un 30% menos de dos Vale Puedo moverme Me supone que lo tengo puesto No sé Qué guapo, ¿no? No cambian y todo Bueno, no era No sé para qué sirven estas torretas Entendía que tenían que disparar Pero Y si le doy a tornado Irá un tornado Inflige daño Al impactar Levanta Todos los objetivos al alcance Y los arrastra Hacia el héroe Eso no me interesa, ¿no? Enemigos que choquen Cobra coberturas O parece que recibe Enemigos adicionales He choquen contra Que es lo que voy a decir No cobra Contra coberturas Vale Y aprendiendo a planear ¿Por qué me ponen No sé, aprendiendo a planear Si no veo aquí nada No veo ahí el enganche, ¿no? Si yo les doy a estos Aquí Va, mira Voy a A 0% Voy a darle Por probarlo No creo que lo mate Ah, mira Pues ataca esto Puedo hacer Hacer 2 Me quito 1 Y me protejo Desde aquí Más que nada Era por Ay, me da ahí Qué mal me han protegido ¿No? Este ¿Qué tal? ¿Puedo Estar Otras 2? ¿Me estás diciendo En serio? Último de esto Vamos ¿Por qué? No me da No me da Y las torretas ¿De qué me sirven, tío? Aceleró Las torretas No entiendo No le doy de ninguna De las maneras Este que venga por Quedo aquí cerca Porque al final Me quitan Poca vida Se mete Le quitan Y fuera ¡Victory! Vale A ver, a ver, a ver En qué ¿Qué pasa esto? En cohete Alcanza la zona Allá vamos Ya puedes ponerte El traje torpedo Ejecuta cualquiera De las habilidades Del traje Para equipártelo Hasta que acabe El turno Del enemigo A los caperuzos Igneos Le espirra Atacar a los héroes Con huevo Por suerte El traje torpedo Otorga una habilidad pasiva Que te da inmunidad A todos los Superhéroes Vale Vale Es alcanzar la zona Pero puedo moverme más Pulsa L Para usar El torpedazo Con él Podrás alcanzar Plataformas elevadas O bajas Y provocar Enormes explosiones También puedes usar Para convertir Coberturas Convertir coberturas En coberturas Parciales Sortear abismos Y atacar enemigos A ver Me quedo ahí Me quedo burro A ver Si ataco Si me voy hasta ahí ¿Cómo que puedo dirigirlo? Oye, oye, oye Esto ha molado Un poco cheto Me parece Bueno Me la he jugado Un poco Mucho Por favor Ojo 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 Ojito Ojito Que igual me la he jugado A ver Vamos a tirar Las torretas Y vamos a Usar el Este Que me tengo Que proteger De alguna manera Uf Es que Es que Es que Es un remato Adiós ¿Qué significa Ese segundo salto? Me voy a Me la voy a jugar Me la voy a poner Inesperado ¡Ven aquí! ¡Anda! Aquí les mato Vale ¿Me da desde ahí? No creo que no No creo que no ¡Au! ¡Duele! Sí me da Sí me da Sí me da Sí me da Vaya liada ¡Uf! Vaya liada Y ahora 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 Y Se ha liado Un poquito ¿Eh? Como haya otro tutorial Ataque superar Vale 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 Eso sí Me he quedado Nada de vida Como no me den ningún personaje Rayman está muerto Por probar cosas Al final la he liado Me parece a mí Vale Conseguimos esto Aquí hay que pulsar Ay Será por tiempo Vale Y creo que lo voy a ir dejando Por aquí Tiempo O no parece que sea por tiempo Vamos a hacer esto Creo que lo voy a ir dejando por aquí Hemos probado a Rayman No quiero comenzar todavía esta puerta Básicamente porque Tengo cositas que hacer Voy un día tarde No creo que Pueda tener Mañana también El vídeo No estoy seguro Así que Lo voy a ir dejando por aquí Espero que el vídeo se haya gustado Que os esté gustando Rayman Ah mira Fijaros un segundo Me han recuperado toda la vida Después del tutorial He recuperado toda la vida Así que nada Chavales Espero que el vídeo se haya gustado Se haya divertido Se haya entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo